A 3,189 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, entre el 26 de enero, crucé la frontera de Miguel Alemán, pasé por el río. Le contó a la voz de América el joven ecuatoriano de 16 años, José Luis Bolleduana, tras aterrizar en la ciudad de Nueva York. Después de 13 años, pudo reencontrarse con sus padres como parte de un grupo de cinco menores no acompañados, quienes el 3 de marzo de 2021 lograron reunirse con sus familiares. Esta felicidad es eterna, encontrando con mi hijo. Historias de reunificación familiar como estas fueron el primer reflejo de la prioridad de la administración Biden. Vamos a tratar a las personas de dignidad. Pero no todos escucharon la segunda parte del mensaje del presidente Joe Biden. Pero muchas personas no van a lograr sus peticiones para asilo en los Estados Unidos. Siendo así, muchos padres enfrentaron una disyuntiva. ¿Pero lo han pensado que la niña entre sola? Cuando conocimos a Eda Cristelia, una mujer de 70 años, en un refugio de Ciudad Juárez, su nieta no tenía ni tres años. Mientras ella sopesaba lo que la madre de la bebé le sugirió, los padres de más de 20.000 menores sí enviaron a sus hijos solos a un territorio desconocido. Abogados de inmigración como Taylor Levy alertaban sobre la inminente crisis. Este cambio sí está bueno, pero tiene que ser más rápido. Entiendo que están siendo agresivos, pero siento que podemos ser más agresivos. Y es que para los primeros 50 días de la administración Biden, la crítica situación en los albergues fronterizos obligó la apertura de centros de refugio adicionales para miles de menores y la intervención de la agencia estadounidense para la atención de emergencias FEMA. Apoyando los esfuerzos de reunificación familiar, organizaciones de la sociedad civil buscan a toda costa reducir el dolor del que han sido testigos en las Cortes de Justicia estadounidenses. Los niños en estos casos han sido gravemente traumatizados, potencialmente de manera irreparable. Mientras el Partido Republicano culpa a la administración Biden por la nueva ola de inmigración ilegal, es una frontera abierta. El Partido Demócrata insiste en recordar a la opinión pública quién comenzó la separación sistemática de niños de sus padres. Lo que hizo el presidente Trump fue una de las cosas más feas que un presidente puede hacer, dividir una mamá, un papá de los niños. Según la administración del presidente Joe Biden, la reunificación familiar es una de sus prioridades. Lo que según los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, debe ir más allá de darle una solución a los afectados por la política de cero tolerancia. Otra de ellas es atacar de raíz las causas del reto migratorio, le dijo a la Voz de América la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Emily Mendrala. Nosotros estamos trabajando con socios en toda la región para disuadir el viaje peligroso de esos niños no acompañados de la región. Pero mientras las partes involucradas encuentran una solución sostenible, testimonios como el de José Luis Bolleduana, La felicidad solo se encontrará con los padres con los que te dieron la vida. Seguirán siendo un reto más allá de los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.